Somos unánimes esta tarde, estamos la verdad todos muy contentos, muy orgullosos, porque creo que hemos dado una solución de consenso, una solución muy razonable para un problema que ya era acuciante, que era dar salida, dar una fórmula al acceso de nuestros estudiantes de segundo de achillerato, incluso primero, a la universidad, para este curso y para los siguientes. Creo que hemos dado esta tarde, lo digo sinceramente, un bello espectáculo, porque ha sido un ejemplo, una metáfora de acuerdo, o sea, el acuerdo es posible precisamente en educación, que es un tema muy sensible, en el que ha estado la sociedad española muy dividida en los últimos años y sin embargo hemos sido capaces de alcanzar una fórmula que a todos nos satisface y me parece, en relación a los exámenes de primaria, de secundaria y el de acceso a la universidad, me parece que es muy prometedor en relación a la subcomisión parlamentaria que se va a crear, el pacto educativo. Creo que llevamos hablando mucho tiempo del pacto educativo y hoy hemos puesto un paso real en esa línea, así que estamos todos realmente muy contentos. Yo creo que el ministro ha dado muestras de ser realmente un ministro dialogante, de entender el nuevo tiempo político y también su equipo, pero también las comunidades que son gobernadas por el Partido Socialista han dado un ejemplo de generosidad, de rigor y de lucha por el bien común, que en este caso son nuestros escolares, sobre todo de segundo de achillerato.